¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos a mi canal, los cerdos y hasta un nuevo video que encontramos aquí en un nuevo tutorial en el que os voy a estar enseñando la IP de NetherGames Este es un servidor de Minecraft Bedrock, uno de los mejores en mi opinión Por si os interesan este tipo de servidores, abajo en los comentarios vais a tener unos cuantos más, ¿de acuerdo? Así que nada, no me enrollo más, simplemente lo que hay que hacer es darle a jugar, ir a servidores, bajar esta barrita por aquí, darle a añadir servidor Dirección del servidor vamos a poner esta, mm.nethergames.org y nombre del servidor podemos poner el que nos dé la gana, yo voy a poner NetherGames, ¿por qué no? Y le damos a jugar, entonces, como veis localiza el servidor y una vez lo haya localizado nos mete dentro tal que así, ¿vale? como estaremos viendo ahora mismo Muy bien, pues hasta aquí este vídeo, espero que os haya gustado, si es así suscribiros y repito, abajo en la cajita de comentarios tenéis muchísimos más servidores tan buenos o mejor que este Así que no me enrollo más y chao, muchas gracias por ver el vídeo